Bueno, batea largo, largo por el right field, pero parece que es la brisa, vamos a ver, no. El right fielder pensó que la bola estaba adentro, la puso amarillita. Patazo alto y largo, un ron de tres carreras para Michael Pérez. El partido ahora siete carreras por una. Bueno, qué clase de palo de Michael Pérez. Igual que el de Calixte, a la mitad del bleacher, pero este por el right field. Y con ron desde que se produjo el contacto. Con ron del Aeropuerto Internacional del Cibao, en enero del próximo año, inician los trabajos de los cambios para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao. Crecemos gracias a tu confianza, a una carrera más del Banco Santa Cruz. En Banco Santa Cruz, juntos podemos. Y yo sea de paso, Michael Pérez en la temporada.